En el municipio está claramente identificado que existen trabajadores con tres regímenes. El primero son los trabajadores administrativos que deberían ingresar por concurso, porque serían trabajadores de carrera, que están bajo el régimen de decreto legislativo 276. Debería ser así, pero como trabajan temporalmente algunos un año, artículo primero de la ley 24.041 se quedan ahí. Pero como, a ver, no me entendió mi pregunta, lo que yo quiero es que usted nos indique qué debe hacer si el alcalde quiere ordenar su municipio y que se vea de alguna manera hoy abrumado por la cantidad de personal, algunos competentes y otros no, para poder corregir eso. ¿No se debe aplicar la ley Servir? Que sea, que entre en toda esa evaluación, con título o sin título, ahí se ve. Lo que usted está señalando es lo siguiente, que los alcaldes, sobre todo en estas municipalidades como Huaraz, Lima, y entonces, quieren ordenar la casa, tiene que ingresar a eso lo que se llama el tránsito, ¿no?, a la ley Servir, porque el tránsito a la ley Servir no es como lo que actualmente se entiende, ¿no? Para que tú ingreses a la ley Servir, tienes que primero tener presupuesto para sincerar todo el cuadro de tu personal que tienes. Lo tiene Huaraz, lo tiene Independencia, lo tiene Sin Bote, lo tiene Lima, en algunos casos sí ya están en tránsito, ya están bajo el manto de la ley Servir en Lima, Miraflores, San Isidro, si no me equivoco, Municipalidad de Puente de Piedra. Lo que se tiene que hacer en todo caso primero es un diagnóstico y saber con cuántos trabajadores estamos y a partir de ello pasar al tránsito a la aplicación del régimen de la ley Servir en la cual les van a dar todas las herramientas para que estas personas pasen, por ejemplo, una evaluación periódica y si no cumples con el, así como la ley magisterial, chau.